¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo con ustedes muy buenos días. El día de ayer salió la noticia de que el Estadio Monumental cambiaba de nombre. No pude comentar la noticia, no pude hacer el video porque estaba en X cosas. Lo hago a primera hora del día de hoy. Efectivamente, como dije, el Estadio Monumental está cambiando de nombre. No veo muchas quejas por ahí, una que otra, en redes sociales. De los típicos tradicionalistas que siempre se paran quejando. Pero de eso hablamos después. Efectivamente, el Estadio Monumental ha cambiado de nombre. Ahora ya no se llama Estadio Monumental U. Ahora se llama Estadio Monumental U Marathon. ¿Esto por qué? Por un tema de sponsoría. La U va a recibir más dinero, no ha puesto el nombre de Marathon ahí de gratis. La U va a recibir más dinero, es un ingreso más para el club. Marathon está poniendo cierta cantidad de dinero, no han dicho cuánta. No creo que lo digan tampoco. Pero está poniendo dinero para tener su nombre como parte del nombre oficial del Estadio. Esto es una costumbre muy europea, muy del extranjero. No se acostumbra acá en el país, primera vez que lo hacen. Pero esto es más común de lo que ustedes creen. Hay gente un poco tradicionalista que dice, no, que cómo van a tocar el nombre de nuestros activos. Son muy pocos, tengo que decir, muy pocos. Yo esperaba más gente en desacuerdo con esta noticia. Pero sí, de todas maneras, muy pocos, pero hay gente que se está quejando de ello. Es una práctica más común de lo que parece, como repito. Tenemos varios ejemplos en Europa. Acá tengo una lista. Déjenme. Acá está. Por ejemplo, en España, el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Civitas es el nombre de la marca, no es el nombre del estadio. Civitas es el, si no me equivoco, es un banco. Si no me equivoco, no sabría decir ahorita. Y el Metropolitano tenía el nombre de Civitas. Tiene el nombre de Civitas. Por ejemplo, también tenemos el estadio del PSV Eindhoven, en Holanda. Que es el Philips Stadium. Philips, la marca de televisores, de electrodomésticos. Philips. Es el Philips Stadium. El G-Wish Stadio de Atlanta. Y ya, algo más, de repente, más común para todos ustedes. Tanto el estadio de la Juventus, como el del Bayern Múnich. Ambos, tienen el nombre de Allianz. El estadio de la Juventus es Allianz Stadium. Y el estadio del Bayern, eso creo que ya es más conocido. Creo que todos lo saben. Es el Allianz Arena. Ahora, más común aún. El estadio del Barcelona. El estadio del Barcelona se llama Spotify Camp Nou. Hace varios años atrás dejó de llamarse Camp Nou. Y pasó a llamarse Spotify Camp Nou. Obviamente por la plataforma de música. Entonces, esta es una práctica bastante común. Es una forma de que han encontrado los clubes de generarse ingresos. Es un patrocinio más. Ahora, en el tema de Marathon. Yo sí creo que tranquilamente pudieron haber hecho algo más estético. Pues, ¿no? O sea, hay un obvio contraste de los colores de la U. Que son el crema con el guinda. Con el azul del Marathon. Yo creo que tranquilamente Marathon pudo haber modificado su logo. Para ponerlo estéticamente bien. Pero, ya bueno. Eso ya es algo que depende de los administradores. De la negociación. De repente Marathon dijo. No, respetas mis colores. Y quiero que diga Marathon con mi logo tal cual. No lo sé. Si esa conversación no formó parte de la negociación. Ahí sí están hasta su culo los administradores. La gente de marketing y todo eso. Porque eso debieron negociarlo. Eso que se llama Friendly Sponsor. Es lo mismo que pasa con las camisetas. Mucho tiempo nos quejaron cuando teníamos. Me acuerdo Samsung. Estaba en el pecho. Y en vez de negociar un color Samsung a negro o guinda. Pusieron Samsung en azul. Y se veía horroroso ese eslogan. Por ahí creo que hubo un par de sponsors más. Que no, no, nada que ver. No, no combinaban. Entonces eso se llama Friendly Sponsor. El que la marca modifique sus colores. Para que sea estéticamente mejor. Lo mismo pasa con el estadio. Los colores de Marathon. Que en especial ese azul. Nada que ver. De repente el blanco y el rojo. Pueden mezclarse ahí. O confundirse con el crema y el guinda. Pero el azul. Ese azul totalmente fuera. Fuera de lugar. Sobre todo. Que la letra blanca. Con el fondo azul. Se asemeja a otra cosa. Ya todos saben de qué estoy hablando. Y aparte también el orden del nombre. Yo particularmente. No hubiese escogido Estadio Monumental o Marathon. Ya me parece demasiado. Creo que tranquilamente pudieron haber puesto. Estadio Marathon Monumental. Para mí quedaba mejor. Pero bueno. Son detalles. Son detalles que ojalá la gerencia. La administración. Vaya pensando en eso para una próxima. Para una próxima. Para una próxima. Exponsoría para el estadio. No creo que esto sea más de. No sabemos ni cuánto dinero. Está ingresando al club por esto. Ni sabemos por cuánto tiempo va a salir así. Yo calculo unos 2, 3, máximo 5 años. No creo que más. Esa es la noticia. Esa es la noticia gente. La noticia es que el Estadio Monumental ha cambiado de nombre. No le veo absolutamente nada de malo. Más que por temas estéticos. Creo que tomaron malas decisiones con el tema estético. Pero fuera de eso. Dejando a un lado la parte estética. No le veo absolutamente nada de malo. Con que el Estadio ha cambiado de nombre. Es un ingreso más para el club. Más plata para la U. Creo que somos el primer equipo peruano que hace esto con su estadio. Ningún equipo. Ningún otro. Bueno. Creo que solamente somos dos equipos en el Perú que tienen un estadio propio. Ni siquiera la U y Alianza. Ni siquiera el Cristal. Porque el Cristal acuérdense que tiene su estadio en concesión. O sea lo ha alquilado por una cierta cantidad de años. Y periódicamente viene renovado ese contrato. El Estadio del Cristal para aquellos que piensan que el Cristal tiene un estadio propio. No lo tiene. Le pertenece a la Municipalidad de San Martín de Porres. Sino que se lo ha dado en concesión el Cristal. Eso deja a la U y Alianza como los únicos equipos que tienen estadio propio. Y obviamente cuando los demás equipos que alquilan un estadio no le pueden cambiar el nombre. Obvio. Entonces sí. Efectivamente. La U es el primer equipo peruano que hace esto. Me parece muy novedoso. De seguro los del frente en cualquier momento se van a copiar. Lo van a hacer. Pero efectivamente. No le veo nada de malo. Es más plata para el club. Y bienvenido sea. Todo lo que sea de ingreso. Bienvenido. Eso quería comentar con ustedes chicos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con un siguiente video. Ah. Y antes que me olvide. Recuerden que este grupo. Esta página. Nació como una iniciativa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Recuerden que este grupo nació como una iniciativa. De un club que estamos formando. Un grupo de hinchas. Tenemos membresías de 20 y 50 soles. Con diferentes beneficios para todos. Para cada uno de los. De los aportantes. De los miembros del club. Tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp. Para mantenernos. Para mantenernos informados sobre la U. Tenemos entradas para el estadio. De los sorteos. De los sorteos. Cada rato. Hasta por las puras. Eso es. Sería todo por el momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense. Chau chau.